¡Máquina, máquina, máquina! Este lunes en Diálogo en América, conozca la trayectoria del grupo musical La Máquina del Salvador y el punto de vista sobre qué piensan de las oportunidades que El Salvador ofrece a nuestros jóvenes. De 7 a 8 de la noche, solo por Centroamérica TV, estás con tu gente. ¡Suscríbete al canal!